Hola, soy Lilian Guevo y en esta cápsula de vídeo te voy a hablar de cómo construyes tu mandala de la abundancia. ¿De dónde sale lo de mandala de la abundancia? Nuestra diamante corona, Judith de la Rosa, que tiene veintipico de años en la compañía, ella preparaba la explicación del plan de compensación haciéndonos unos dibujos de mandalas de la abundancia. Yo creo que el mandala de la abundancia tiene seis pétalos y este mandala requiere por lo menos siete o más pétalos para que tú tengas la posibilidad de tener todas las ramas para hacer esa carrera hasta diamante corona real. Y ella siempre nos mostraba, voy a hacer otra cápsula de vídeo con esos ejemplos de los mandalas, que tú estás en el medio de ese mandala de la abundancia, de esa comunidad, que la dibujamos hacia abajo en la oficina virtual para poder entenderla y que la dibujamos hacia abajo o hacia afuera cuando hacemos dibujitos en una servilleta, que eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a hacer, clases en una servilleta, en un bar, en una cafetería, en cualquier parte, explicar el plan de negocios a la gente de manera sencilla. En estos pétalos va a haber una persona y vamos a ayudar a que alguna de esas personas van a querer crear su mandala de la abundancia y le vamos a enseñar y explicar cómo hacer lo que yo estoy haciendo, por lo tanto ellos también alrededor de ellos van a tener personas, algunos consumidores y otros que van a querer ser brand partners. Quiere decir que hay una duda, el otro día, cuando hicimos la capacitación, que preguntaban, pero ¿y cómo? ¿Cómo yo sé que esas personas que yo estoy invitando van a ser brand partners? No, no lo sabés. De la misma manera que no sabés qué va a pasar con tus hijos en el futuro, tampoco sabés cómo va a ser tu relación de pareja, tú te casas con mucha ilusión y luego de repente te divorcias a los 3 años, a los 4, a los 20, o en el mejor de los casos vives toda la vida con esa persona. De repente conoces a alguien, tienen un noviazgo cortísimo, deciden irse a vivir juntos y todo el mundo dice, esto no va a durar, esto no va a durar, esto no va a durar. He tenido amigas así, porque la gente cree, tiene el falso concepto de que para que algo dure es traspolar todo esto a tu negocio. Tiene que haber un noviazgo largo, mucha intervención de la familia, y un montón de cosas. Y no sé, tenés que hacer, no sé, cursos de talleres de pareja, de matrimonio, ir a clases a la iglesia, casarte por la iglesia, y luego tener no sé qué habilidad y arte para poder mantener todo eso. Pero hay gente que no es así. Y muchísimas, por eso yo diría que un porcentaje muy importante de los que tienen éxito en su pareja no han vivido nada de eso. Siempre que se conocen, ven que tienen mucha coordinación en cosas, se van a vivir juntos, y pueden llegar a quedar toda la vida hasta ser viejitos juntos. A mí eso me da una admiración enorme, 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 y en el negocio es igual. Nunca sabés cuándo la persona que estás incorporando va a ser un diamante. Vos hiciste una reunión, la programaste durante un mes, pegaste póster, pegaste cosas por toda la ciudad, pusiste publicidad de Facebook, invertiste en la publicidad y te arriesgaste a gastar unos pesitos en publicidad, hablaste con toda tu familia, rentaste un salón, y te estoy contando historias de mi vida, rentaste un salón, y llegó una persona, con un entusiasmo que se quiere comer el mundo, pero una sola. Tenés dos opciones. Sentirte como sentirte muy mal, muy mal, y pedirle disculpas y decir, mira, no vamos a hacer la reunión porque mira, no vino nadie. ¿Yo qué soy? Me dijo una vez una muchacha. Yo estoy acá, háblame. Bueno, esa mujer todavía hoy es miembro de Jim Living, y todavía hoy incorpora personas. Esa que me llegó una sola a ese salón del hotel. Así que esa persona que te llegó, esa sola que te llegó, puede ser la diamante, que en el futuro va a ser tu diamante, nunca sabés. Otra vez, haces una reunión en un hotel, con 20 personas, 50, 100, se inscriben dos o tres, y al mes siguiente ya no compran. Y vos dijiste, hoy hice toda esta reunión y todo esto. Así funcionan estos negocios. Entonces, construye tu mandala de la abundancia. Piensa que tú estás en el centro de un mandala, que tu energía es muy importante, que lo que tú hagas, digas, piensas, sé cómo te muevas, las veces que te desanimes durante el mes o en el año, influyen directamente sobre la cantidad de personas que van a entrar, sobre la constancia de compra de esas personas, y las acciones que tú tomas. Eso lo vamos a ver en una cápsula sobre estrategias. Ahora, te invito a que aprendas la estructura. Vamos a ello. Plan de negocios. Aquí te dejo, ¿ves? Entonces, el plan de negocios tiene una estructura, que es, ¿qué debo hacer para avanzar en el negocio? ¿Cómo me va a parar la empresa? Quiero que ahora, en esta cápsula, entiendas esto. Y la otra parte es la estrategia de negocios. ¿Cómo voy a lograr esa estructura? ¿Y qué acciones tengo que hacer? ¿Qué tiempo le tengo que dedicar? ¿Qué estilo de trabajo voy a elegir? Porque nadie te lo puede imponer. Yo te puedo dar ideas, pero tú vas a elegir tu estilo de acuerdo a tu manera, tu personalidad, tu entorno. ¿Verdad? El lugar en el que te mueves, la cultura, el país, tu manera de ser, tu profesión. ¿Y qué materiales vas a utilizar? Porque sin materiales es como ir a la guerra con un escarbadiente. Solo para hablar de esto. Entonces, ahora, vamos al plan de compensación. Estructura. La compañía te compensa por el crecimiento y el desarrollo que vas logrando con un depósito mensual a tu cuenta de banco. Así que apenas inscribas a alguien que te dice que quiere hacer el negocio, inmediatamente enséñale cómo tiene que agregar su cuenta de banco en su oficina virtual. Si es directamente en la oficina virtual, como lo tenemos ya en México y Estados Unidos, o tenés que llamar al servicio cliente o chatear, como en Europa. Te compartimos a continuación los beneficios principales del plan de compensación. ¿Qué es un socio de marca o socio comercial o brand partner? Es una persona que abre una cuenta de socio en Young Living comprando un kit de inicio. En el caso de Europa no es imprescindible el kit de inicio. O sea que todo, cualquier persona puede ingresar como socio, 24% de descuento, puede incorporar a nuevas personas y puede ganar comisiones. Ejemplo, en México el aceite de éxito que es exclusivo de México, el precio del socio 646 y el precio del público 850. ¿Ok? Perfecto. Y el cliente minorista abre una cuenta de cliente en Young Living, no tiene descuento, no tiene que comprar un kit, no puede inscribir personas, no genera comisiones. Entonces nosotros en México prácticamente este formato de socio de cliente no lo tenemos. Tratamos de volcar a todas las personas a comprar un kit. Y si no, le hacemos una cuenta de cliente y esa persona ya sabe que va a comprar sin descuento. Pero va a comprar dos, tres acentos. En Europa, como no es condición el kit, podemos incorporar a todas las personas con el precio socio y eliminar el formato de cliente y no usarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Perdón, acá estamos en Europa. En Europa eliminamos el formato de cliente y no lo usamos. ¿Por qué? Y porque a todos lo podemos incorporar como socio con dos o tres productos. Queda claro, ¿verdad? Cualquier duda, puedes consultarme en las capacitaciones mensuales, puedes preguntarme por WhatsApp, o mejor todavía, pregúntale a tu patrocinador o líder de línea ascendente, líder de equipo de soporte que esté dispuesto a responder esta pregunta. ¿Qué es un registrador? Register en inglés. Incriptor, lo traducen a veces en las páginas de España. Enrolador, también se dice en algunos países, de acuerdo a la cultura, lo dicen inscriptor, enrolador, registrador. Es el que introduce Young Living a otras personas, es el que puede mover un nuevo miembro del lugar los primeros 30 días, es el que gana bonos del kit de inicio y es el que gana bonos de inicio rápido. Nivel 1, 25%, nivel 2, 10. Ya lo vas a ver pronto. Ese es el registrador, ¿sí? Y el patrocinador, que somos todas las personas que inscribimos a alguien, somos patrocinadores. Mientras que el registrador es solo el que registra, ¿sí? Porque el patrocinador puede recibir un miembro porque alguien se lo coloca, y no inscribir nunca a nadie, y es un patrocinador. ¿Se entiende la diferencia? El registrador es el que hace la tarea de registrar, de explicar, de promover, y el patrocinador recibe el miembro. En general coincide, los primeros tiempos de tu negocio va a coincidir el registrador con el patrocinador, vas a hacerse tú mismo, porque a quién le vas a poner gente, a nadie. Entonces tú patrocinas y tú registras. ¿Qué es el patrocinador entonces o el sponsor? Es la persona que está directamente arriba o antes que tú en la organización. ¿Sí? Que es la persona que te registró o otra persona que te pusieron. ¿Sí? Gana comisiones de un nivel o equivalente, depende del mercado, se llaman comisiones de un nivel, nivel único. Gana comisiones por compras de clientes, gana bonos generosos, muchos bonos a partir de llegar al rango plata. Ya veremos que son nueve bonos en total. Recién te inscribiste, o ya tenés un tiempo, con una cuenta de Young Living, y querés hacer el negocio, y te cuesta entender un poco todo este asunto de los PB. Por todos lados se habla de PB. Promociones de PB, PB como volumen del producto, se te suman los PB para tus comisiones, etc. ¿Qué significa PB? Volumen personal mensual de tus pedidos. Algunos productos de ayuda para el negocio no tienen valor PB. Por ejemplo, no sé, una carterita o unos folletos, cosas que la compañía manda hacer a otras empresas para ayudar al negocio. Eso no va a tener PB. Y cosas que la compañía manda a fabricar a China, como los difusores o cosas así, tienen menos PB. Porque no es algo que la compañía produce y va a tener ganancia con eso, va a tener una ganancia mínima. Entonces, lo único que va a tener PB, que tiene PB, son los productos. También las cosas, algunos jugo ninja o algunos otros productos, que pasan por un procesamiento en otro lugar, en donde la ganancia de Young Living es mucho menor, también los PB son más bajos. Vas a ver tu PB en las órdenes rápidas, regulares o como se le llame en tu mercado. Y también en las órdenes de programa de fidelidad o recompensas esenciales. No siempre equivale al precio del producto. En general, ni en Europa ni en México equivale al precio del producto. En Estados Unidos se asemeja un poco al precio del producto. Vamos a aclarar qué son las ramos o líneas. En lo personal me gusta más la palabra rama, porque habla de árbol, de desarrollo, de naturaleza, o línea. Pero también vas a escuchar que en los mercadeos convencionales de hace muchos años atrás se le llamaban patas. En inglés, leg, patas. Pero en realidad, me encanta la palabra rama. Es tu línea descendente o línea hacia abajo o hacia afuera. En realidad acordate de lo del mandala de la abundancia y acordate que no vas a tener solo a José, a Reina y a María, sino que acá va a salir Marta, acá Pedro, acá están a tu alrededor, igual que en una familia. Pero cuando dibujamos una familia y los ancestros, lo hacemos arriba a los abuelos, abajo a los padres, abajo a los hijos, para que se entienda. Pero en realidad no hay arriba o abajo. Es en círculo que se va expandiendo la comunidad. ¿Verdad? Pero bueno, digamos abajo, digamos que cada frontal, o afiliado directo, el que se inscribe como hijo tuyo, cada uno de ellos puede construir una rama o una línea. María inscribe a Roberta, Roberta inscribe a Pedro, Pedro inscribe a Ángel, y lo más importante es que tú tengas claro que esas ramas no son responsabilidad tuya construirla. La responsabilidad tuya es enseñarle a María, a Reina y a José, a construirlas. Darle ideas, introducirlo en el sistema de mensajeros aromáticos, grupos, capacitaciones, grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, de negocios, reuniones, materiales, estos videos, el material del plan de compensación que tú mismo le puedes explicar. O sea, cómo integras, integras al sistema, a José, a Reina y a María, para que ellas inscriban a sus propias personas. Si no a ti, desde el principio, te va a quedar la idea, porque tal vez te ha pasado con tu patrocinador, te va a quedar la idea de que es tarea tuya conocer nuevas personas, poner debajo de María, conocer nuevas personas, conocer nuevas personas, y poner debajo de Reina. Fíjate que eso es una idea extenuante y una actividad extenuante. Cuando en realidad tú tenés la responsabilidad de conocer a José, a Reina y a María, a muchos más, pero me refiero a estos tres que están en el ejemplo del dibujo, enseñarle a María a conocer un grupo de personas y a que María le enseñe a esas personas a que conozcan un grupo de personas y es así que crecen las organizaciones. Cuando tú ves una organización que crece lento y que la persona está cansada y abrumada, es porque está haciendo esto. Está ella inscribiendo y ella poniendo a la gente debajo de los demás. Cuando vos ves una organización donde la persona se ve más liviana y crece más rápido, es porque la persona lo que está haciendo es enseñándole desde el primer día a María, a Reina y a José a multiplicarse y a que José enseñe lo mismo a Angie y a Roberta y a todas las personas que lleguen a su vida. Obviamente que a ti te van a llegar en los primeros meses vamos a suponer 10, 15 personas de las cuales 2 o 3 van a querer hacer el negocio y el resto van a ser solo consumidores. Algunos mensuales y otros ocasionales. Pero ¿de quién depende de tener esas 3 o 4 personas fieles? De que tú hables con amigos, con gente, con conocidos y le ofrezcan la oportunidad. El producto primero es la oportunidad después. Que busques esas personas poderosas que tú querés que estén debajo tuyo. ¿Funcionará o no funcionará? Ya lo vimos en otra cápsula. Este no es el tema de esta cápsula, pero te lo comento para ya ir armando tu cabeza en este sentido. Para que no me estés escuchando diciendo ah no, yo no voy a poder poner toda esa cantidad de que... Para que ya curarme en salud se dice en Uruguay. Para que ya ir que tú a pesar de que este no es un video de estrategias para que ya te vayas dando cuenta de que esto es... La estrategia es que cada uno haga su organización. Cada uno cuide a un pequeño grupo de género. Tú cuidas a un grupo y esa persona cuida al suyo y cada uno cuida al suyo. Y de esa manera que si lo comprendes de esta manera pues me vas a escuchar con menos carga y con más apertura. Luego tenemos los niveles. Es la posición de un socio dentro de una organización de ventas y también se refiere a la cantidad de niveles que se pagan en una comisión o en un bono. Cuando se dice se paga tanto en el nivel 1 tanto en el nivel 2 tanto en el nivel 3 se refiere a eso. Yo siempre hago la similitud con las familias. Son tus hijos tus nietos tus bisnietos y tus tataranietos. Después de tataranietos no sé cómo se dice. Pero tú me entiendes el concepto, ¿verdad? Ahora, quería comentarte acerca del bono de kit de inicio. Simplemente esto es una mención porque ahora luego te voy a mostrar todos los bonos uno después del otro. Es que vas a ganar un bono de 330 pesos por única vez cuando inscribas a alguien y ordenes uno de los siguientes kits de inicio. O no, se debe comprar un mínimo de 50 puntos en ese mes calendario de 50 PB. ¿Sí? Con comprar 50 PB tú ya estás ganando estos bonos por tres meses. Estos son los bonos de registrador. Pero te quiero comentar algo este comienzo esta introducción donde te pongo los precios de los bonos es para comentarte algo en particular. Bono de kit de inicio de México. No me quiero enfocar aquí en hablar ya de los bonos solamente te quiero comentar algunas cosas sobre el kit de inicio de México. ¿Verdad? Tú ganas un bono de 330 pesos mexicanos por única vez cuando registres a alguien o inscribas a alguien y ordene a la persona uno de los siguientes que de inicio en su primer mes. Por lo tanto por favor cometas el error de pedirle los datos sin tarjeta de ingresar los datos por vergüenza o por conflicto con el dinero y luego la persona nunca te paga y esa persona queda inscrita sin pagar. Tiene que ser hecho todo en el mismo acto. O sea, tú le pedís a la persona en realidad lo ideal no es que tú inscribas a la persona yo te voy a informar lo legal es que la persona se tiene que inscribir sola. Tú con ella al lado porque la persona debería aceptar las pólizas y procedimientos y el plan de compensación de la compañía antes de inscribirse pero claro ¿quién? Se lee todo ese mamotreto pero la realidad es esa. Pero cuando yo inscribo a alguien siempre trato es hacer una llamada de Zoom compartiendo pantalla y ahí hacemos la inscripción. La puede hacer la persona yo le digo pica acá o la puedo ir haciendo yo y la persona va mirando la pantalla. Depende de la habilidad de la persona con computadora pero la persona está presente y no hay engaño o no hay es que no es que quiéramos engañar a la persona pero la persona lo puede sentir como un engaño el no saber que está firmando un acuerdo porque en México y se firma un acuerdo de distribuidor que todo es a su favor no hay nada que sea perjudicial para la persona pero si es un acuerdo un agrime entonces la persona tiene que saberlo. Bien para recibir este bono se debe comprar un mínimo de 50 pb en ese mes calendario. Seguimos el bono de aquí de inicio en Europa gana un bono de 21 euros por única vez cuando inscribes a alguien y ordene uno de los siguientes kits de inicio en su primer mes. Para recibir este bono se debe comprar un mínimo de 50 pb en ese mes calendario pero tiene que ser en ese mes si la persona tú le subes los datos a la persona que veo que la persona de España hace mucho eso y no es correcto. Le abren la cuenta el día 26 la persona no compra y esa cuenta queda perdida. La persona compra el día la primera semana al otro mes ya tú no cobras el bono ya lo perdiste. en Europa hay una excepción especial que es que la persona puede abrir una cuenta con descuento del 24% sin necesidad de adquirir un kit prearmado como estos sino que la persona puede elegir a la carta igual que es ahora en Estados Unidos pero el que está inscribiendo no va a recibir este bono obviamente este bono solo te lo van a pagar cuando tú registres a alguien con un kit prearmado predeterminado. Bueno solo te quería hacer un comentario inicial de las dos situaciones para pasar a describirte los bonos de registrador. ¡Gracias! ¡Gracias!